Personalidad, buen juego y goles es lo que viene a aportar el nuevo volante 10 del equipo que hace vibrar a los tulueños. José Carlos Muñoz Mejía, volante 10, llega con criterios claros para vencer a los contrincantes en el segundo semestre que deberá afrontar Cortulua. José Carlos Muñoz Mejía, mucha personalidad, buen juego, gol, asistencias, mucha dinámica, estas son como mis características por las que vengo a pelear un cupo y por el ascenso para Cortulua. El volante 10 no le teme a la suerte para enfrentar con firmeza a los sufridos penales. Creo que Cortulua es un equipo que tiene todo para seguir luchando por ese ascenso, los penales pues toda la vida siempre ha sido así, de pronto unos dicen que es suerte, otro preparación, me parece un poco más de suerte, pero creo que Cortulua tiene todo, tiene una base muy fuerte y creo que nosotros humildemente también venimos a unirnos a eso y con la ayuda de Dios a cumplir el objetivo. Muñoz Mejía ha estado incorporado en las divisiones menores del Atlético Nacional, debutó como profesional en el 2012 con Valledupar Fútbol Club y un año en la Unión Maldalena y también en equipos internacionales. Seis meses en España, en el castellonense y seis meses en Utenis de Lituania, después retorné el año pasado a Boyacá Chico y este primer semestre de este año a Leones y ahora acá en Cortulua. Portar la camiseta roja del corazón del Valle es motivo que hoy llena de orgullo al jugador. Venimos a trabajar de la mejor manera, a darlo todo por esta institución tan hermosa y con la ayuda de Dios, como te dije, sé que nos va a regalar el ascenso. ¿Ven a portar goles también? Sí, goles, obviamente, gracias a Dios el semestre pasado hice, marqué cuatro goles, mi mentalidad y mi meta es este semestre hacer muchos más y también asistencias.